Una pregunta y realmente les quiero compartir qué son, pues ellas mismas están muy miradas de su mamá e hija y provienen de una familia de artistas. Me estaba platicando de esto, el papá, abuelo violinista, hija pianista y ya mi nieta, la autista, esposo también aquí presente, músico y toda la familia involucrada en la música. Mi pregunta era, ¿por qué? Dice, cuando empiezas, con la dificultad que es hacer una pieza, cuando logras tocar una, te sientes otra cosa. Eso te da un valor interno y no quieres dejarlo. Y además de eso quieres seguir y seguir y seguir. De ahí que una familia donde hay un músico es muy probable que haya más. Entonces, llevemos música a la casa, a las familias, a los nietos, porque además las conexiones cerebrales que se logran o me dejarán mutir, les ayuda para, pues, muchas otras cosas. Entonces, la música no solamente sirve para jugarnos, sino también para aprender, retener otras cosas. Entonces, aquí les presento y nos van a platicar, les he pedido que nos platiquen, sus orígenes familiares, sus escuelas, dónde estudiaron, porque son personas de un alma enorme y aquí tienen con ustedes a la maestra Consuelo Luna y Consuelo Negrete. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Qué bueno que estén aquí con nosotras para compartir un poco de música. Hoy es un día muy especial de la música. En 1756, 27 de enero, nació nada menos que Portanamadeus Mozart, el portento de portentos, el cerebro de cerebros, el cerebro de cerebros, no solo para la música. Y el 27 de enero también, pero de 1901 murió Giuseppe Verde, otro grande, súper comprometido y el músico, y el músico, bueno, es alucinante, su producción, su manera de componer, su invención de escadas, es fantástico. ¿No se oye? ¿No se oye? No quisiera decir. Sí, pues está difícil. Voy a hacerlo un poco más fuerte. En 1756, el 27 de enero, nació Godan Amadeus Mozart, y en 1901 muere Giuseppe Verde. Es una fecha especial. Lo fabuloso de recordar estas fechas es que las tenemos con nosotros, porque podemos escuchar a Mozart y podemos escuchar a Verde, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? La música no tiene fronteras, ni fechas, ni la ortografía, no tiene nada que ver porque se comunican con nosotros como si estuvieran viviendo en este momento. Bueno, vamos a nuestro programa. Bueno, queremos agradecer muchísimo, muchísimo a la maestra Parola Martínez, a todo su equipo que nos han tratado como reines. Muchas gracias. Gracias. El lugar es hermosísimo, realmente somos privilegiadas de estar aquí. Gracias. Y nos decía la maestra, bueno, ¿por qué todas las personas que estudian aquí en el conservatorio, en el nacional, tienen siempre casi como una ilusión irse a Europa? No es ninguna ilusión. La realidad es que es mucho trabajo y estar allá es durísimo. La competencia es descarnada. Y aparte, hay que hablar bien el idioma, sobre todo si vamos a Francia. Aguas, por no hablar bien francés, porque ahí sí ya nadie le toma uno en cuenta, ¿sí? Entonces, los músicos hacemos o cursos o de plano estancias de años, ¿no? ¿Por qué irse, por ejemplo, a Francia si estoy diciendo que tenemos todo esto? Bueno, Francia, hagan de cuenta que cada código postal, ¿no? Cada colonia aquí, allá se llama Rondisman, y son 20, y en las afueras de Francia también. Y en cada uno de ellos hay un conservatorio, donde van desde niños hasta gentes como yo, que tuve el privilegio de estar allá. En donde yo estuve, se llama Rondisman, es en las afueras de París, y era donde tenían su casa de campo, este, los Josefina y Napoleón. Y la otra cosa que me decía la maestra es, este, de Stratford-Lawen, ese lugar es en Inglaterra, allí fuimos a estudiar mi esposo y yo, en flauta. Y, este, y es, el curso se da en la capilla donde Shakespeare representaba sus obras, porque, pues, este, digamos que el hijo distinguido de Stratford-Lawen, pues, era Shakespeare, ¿no? Este, y, bueno, así va uno tratando de buscar a los maestros fuera, porque no teníamos, estoy hablando de mi época, pero ahora es una maravilla, porque hasta por internet toma uno las clases sin tener que ir, y son buenísimas, de verdad, buenísimas. Y, y, y bueno, ahora es una, de verdad es otra época, otra época, y yo no, hace muchos años que no voy al conservatorio, pero supongo que ellos también ya tienen toda esta tecnología. Y, bueno, sí, ¿qué tal que tocamos? Vamos a tocar, entonces, la primera obra de el hermano Luis Granón. Como digo el hermano, porque, ¿qué creen que él les hizo esta primera pieza? A los mazones, y como les gustó mucho, lo nombraron el hermano. Esto no es la pieza. Esto es que nos tenemos que afinar. El piano ya está afinado, ¿sí? Pero, si yo, por ejemplo, llego y toco así. Es la misma nota, ¿eh? Pues, obviamente que se va a oír. Sigue siendo la misma nota. Sigue siendo la misma nota. Sigue siendo la misma nota. Amén. 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 Bueno, vamos a continuar con un compositor que es la transición del barroco al clásico. Como pueden ver allí en las fechas, lo tenemos que nació en 1681 y muere en 1767. Entonces, él está, acuérdense, Mulsar nació en 1756 y él es el clasicismo en puro. Y bueno, digo que nació en 1756, pero en 1760 ya tiene obras. Entonces, un año después, perdón, sí, seis, siete años después, muere de él. A él le toca justo esa transición. Pero además, él estaba estudiando para abogar y decidió que él quería ser un fricó. Porque además le ofrecieron un puesto muy bueno, porque él se iba a encargar de hacer dos cantatas al mes para la iglesia de Magdeburgo en Alemania. Y además podía componer lo que quisiera. Y poquitito después le ofrecieron que también tenga una parte administrativa en todo lo que era manejar la música de las iglesias y de los municipios. Era muy amigo de Bach, eran compadres. Gracias. 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 Bueno, pues vamos con el compadre de Telemann, ¿verdad? Bueno, Johann Sebastian Bach, pues en su época no era más que conocido como un organista que había allí en Lunez. Los famosos, los revolucionarios, los que trabajaban en las cortes de Europa eran sus hijos. Tuvo 20. Entonces, bueno, pues había chance allí de colocarlos en varios lugares, ¿no? Claro, claro, las mujeres, acuérdense que, por ejemplo, incluso Vivaldi tenía su orquesta de mujeres y tocaban detrás de una cortina, que no podían verlas, no más iban a oírlas. Bueno, pues es, digamos, la misma época. Vivaldi es un poquito anterior que Bach. Y, bueno, era un tipo muy místico, un músico maravilloso. Su producción es inmensa. No entiendo cómo le hizo. Porque, miren, se quedó ciego por estar con la velita ya en la noche, ¿no? Porque no había asilos, ¿no? Este, luego, tenía 20 hijos. Luego, tenía a su cargo a los niños de la capilla y a toda la escuela. Era como prefecto allí. Y había que enseñarles todo lo que componían para que se cantara los domingos. Cada domingo proveía de música a tres iglesias. No entiendo cómo hacía esto, ¿sí? Cuando actualmente en una computadora, no es rápido, ¿eh? Pero puede uno pasar la música y queda legible. Pero en esa época, agarraban su plumilla y hacían sus pentagramas. Y luego escribían todo lo que tenían que escribir. Y entonces ponían así junto, ¿no? El piano, la flauta, el violín, el chelo. Así, todos juntos. Pues ahora hay que sacarle su partecita a cada uno, su partichero. ¿Cómo le hacían? No, no lo sé. No lo sé. Y siempre con problemas de que le pagaban un salario en efectivo, en velas y en pescado seco, ¿no? En pescado salvo. Este, entonces se quejaba y no le alcanzaba, ¿verdad? Bueno. Este, pero hizo un trabajo maravilloso para la flauta. Maravilloso con... Son siete sonatas y la suite en sí menor, más todas las partes solistas de sus conciertos de Brandenburgo, que están en el segundo y en el quinto conciertos de Brandenburgo, en cuarto tema. Y, este, entonces, bueno, esta sonata de Don Mayor, ustedes la van a oír como pensamos nosotros que era, pues, realmente una forma más, este, lógica para nuestra manera de ver la combinación que hace el compositor de movimientos lentos y rápidos para tener una variedad en una obra. Porque si lo hubiéramos dejado como originalmente está, pues terminaría con un casi adayo, ¿no? Entonces, la vamos a hacer un poquito rebuetita, pero es la misma con los mismos movimientos. Lo que valdría la pena comentar es que en esa época, en la época de Bach, de Telemann, de todos estos, este, grandes compositores, la música solamente se escuchaba en vivo. No había otra manera. Entonces, estos músicos y las orquestas, el mismo, todavía está Mozart, o eran como sirvientes de los grandes castillos, de los palacios, en donde ponían, en donde... Eran así como sirvientes, ¿no? Ahí se empezó a revelar la iglesia, que no se les tratara así. Pero, a lo que me refiero es que, por ejemplo, Bach hacía los servicios cada domingo en la iglesia y componía para cada domingo, o para cada festividad, grandes cantatas, con coros, con orquesta. Y, entonces, la gente venía absolutamente, porque no había otro lugar, además, donde escuchar la música. Y, bueno, fue un privilegio, ¿verdad? Escuchar a Bach tocar el órgano y escuchar las obras que componía cada vez. Entonces, vamos a hacer a que esa música, que solamente se hacía en vivo. Porque, cual grabación, cual... nada. Nada de la tecnología que tiene hasta un par de siglos después, ¿no? Un par de siglos. Así que, vamos con la sonata de Bach. No. 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 Amén. 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 Superior de París, es el más joven que entra de toda la vida del conservatorio, y este joven, a los 6 meses ya tenía el primer premio de solfero, el muchachito era un genio, hizo varias obras, no muchas desgraciadamente, y parece ser que, pues obviamente era un tipo raro, y de repente agarraba y tiraba todo lo que había compuesto, porque sabía que era muy difícil editarlo, sabía que había que hacer todo lo que les contaba yo con Baja, escribirlo, luego mandarlo a la copista, y luego ver quién se lo compraba, y pues a veces, a veces no tenían ni para el papel, recuerden que el papel era carísimo, no como ahora, y, viste, hizo pues nada menos que la ópera que yo creo que se representa más veces en todo el mundo, que es Carmen, sin embargo, cuando él no tuvo éxito, y parece que eso contribuyó a que se suicidara, y en el caso de la obra que vamos a escuchar, sí tuvo mucho éxito, que es La Iglesiana, se trata de una obra de teatro, él hizo la música incidental, y bueno, ha hablado obviamente la obra sobre una chica de teatro, ¿no? La Iglesiana Amén. 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 Y bueno, ahora vamos con Claude Bissi. Este... Él es esa que no es impresionista, ¿verdad? Él no le dijo que no, que el término impresionista a él no le gusta. Pero creo que es el más impresionista de los impresionistas. Porque ustedes van a escuchar, ¿no? Esa transición, sobre todo en la pintura, que se da en la música también. Pero en la pintura, cuando se deja de pintar exactamente las figuras maravillosamente. Y con detalle, con la textura de las telas, con los fondos y todo. Y entonces comienzan a ir hacia la luz. ¿Qué pasa cuando cae la luz en un vestuario, en un rostro, en la fachada de una iglesia, en el mar? Y entonces vienen los pintores y hacen maravilloso. Tenemos a Renoir, tenemos a tantos maravillosos. que los de estos... ¿Cómo llaman los otros personajes? Impresionistas. Sí, impresionistas. Sí, ya las impresionistas. Y entonces, en la música se da este paso. Y uno de ellos, yo creo que de los más representativos de ese momento. Porque los otros ya siguieron tratando de tener un lenguaje más diferente al anterior, ¿no? Es de Lucía. Entonces está esta pieza aquí. Bueno, pues es nada más ir en una barquita. No, pues es nada más ir en una barquita. Mira volvemos. Lo have... Adelion. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿por qué los flautistas incluimos tanto repertorio francés? Bueno, pues porque es en Francia donde se da la escuela más importante, tanto de flautistas como de compositores para flauta. Y todos los compositores hacían una cantidad de obras como les decía yo, por ejemplo, de Bach, ¿no? Pero este que vamos a escuchar, que se llama François Gosset, bueno, ya vieron video noventa y tantos años, en esa época, y le toca ser el compositor de la Revolución Francesa. Y este, nada más este señor en medio de la Revolución, todo eso relajó, se aventó 40 óperas entre todo lo demás que componían, ¿no? Entonces, este, como comentábamos hace rato, pues no había de que, este, bueno, ya ni siquiera les ponen un compact, ¿verdad? Eso ya es antiguo. Pero la música la tenemos a la hora que queramos donde queramos, ¿sí? En esa época, pues, este, había que hacerla en casa. Entonces, muchos compositores hicieron obras para instrumentos miceláneos. ¿Qué quiere decir? Un violín, una flauta, un boe, un... Bueno, ya había trainetes en esta época, trainetes hasta el siglo XVIII, tocan el mismo registro, más o menos. Entonces, pueden tocar esa obra. Pueden escribirla, entonces, en clave de fal, la pueden tocar un favo, un chelo, ¿sí? Entonces, se hacen las obras para instrumentos miceláneos y que la gente compraba la partitura, se la llevaba a su casa y, pues, la tocaba. Yo sospecho que ese es el caso de Estefano. ¿No? ¿Sí está? Está el tamborino primero. ¿Sí? ¿Está el tamborino primero? Sí, está el tamborino primero. Sí, sí. Sí, está el tamborino primero. 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 ¡Gracias! 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 Que también es una transición entre el 19 y el 20 Que es la transición de la flauta también La flauta era un instrumento en madera Con dos o tres de estos platitos y se acabó Se llaman llaves Y viene Teobalben, revoluciona todo Hace todo un mecanismo donde yo bajo una llave Y se bajan varias al mismo tiempo Y eso revoluciona la técnica de la flauta Y viene Joachim Andersen que es un compositor danés En realidad es un flautista danés Llega a Alemania porque viene haciendo su audición Para la orquesta que se está fundando Que es nada más y nada menos que la Filarmónica de Berlín Y ahora es lo alto de lo alto de las orquestas Bueno, pues él fue el primer flauta O sea, el que tocaba los solos Y fue el primero en la Filarmónica de Berlín Es más conocido por la cantidad de estudios Y trabajos para la técnica de la flauta Además, pues duró unos pocos años en la orquesta Porque le dio una enfermedad en la lengua No dicen cuál Y este... Y este... Y sí, yo quería saber Pero no encontré dos Y este... Y bueno, tenía este problema Y ya lo pudo tocar Entonces se regresó a Dinamarca Y allá estuvo dirigiendo Que está ahí componiendo Esta es una de las pocas obras Forma parte de una colección de siete piezas Y me parece que no tiene muchas más ¡Gracias! Y ya lo voy a �ине ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!